Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Tomás Torres Ubando. Me dedico a cuidar carros todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Solamente mi trabajo es ese y yo vivo para Cristo y Cristo vive en mí. Él es mi creador, Él es mi pastor, el cual yo le debo mucho. Ahora que ya he aprendido a estar con Él, pues bienvenidos todos los turistas para que vean la calidad de guarda que tienen aquí para cuidar los carros. No cobramos ningún peso, simplemente que nos ayuden por cuidarles su vehículo. ¿Y qué estás haciendo exactamente? ¿Estás cuidando que nadie... Que nadie se venga a perjudicar, a rayar o quebrar un parabrisa? Un poco, un retrovisor, una ventanilla. Ese es mi trabajo que le doy gratuitamente porque esto es municipal. El que quiera ayudarme, yo con mucho le ayudo en sus labores, como cuidarles del vehículo. Gracias por su importante contribución a la comunidad. Claro que sí, para eso estamos. Dios me lo permite y así como Él me lo permite, también yo le permito ayudarles a aquellos que vienen porque son también mis hermanos. Pura vida, José. Ok, pura vida. Gracias. 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 Gracias.